Amigos de la heralda de México, bienvenidos una semana más aquí a las predicciones con Moni Vidente, les doy la bienvenida, yo soy Brenda Zamudio y como cada semana tenemos aquí a la protagonista de todo esto. No, yo feliz, feliz, Brenda, porque definitivamente México, América Latina, el pueblo completamente latino es muy fuerte, hemos salido adelante a pesar del Omicron, a pesar de ese virus, ahí se ve que la gente se está cuidando, somos muy responsables, uno que otro que no, ¿verdad? Pero la mayoría sí. Y hemos salido adelante, gracias a Dios, ya empezaron a bajar este completamente los contagios, pero ya les dije, para el día veintiuno de marzo, ustedes grábelo, pónganlo ahí en la agenda, dijo Moni Vidente que el veintiuno de marzo se acaba completamente el virus, ya vamos a poder hacer nuestra vida completamente normal y empezar a crecer, a levantarnos después de caer. O sea, que este cumpleaños lo vamos a celebrar en grande, Moni. El día veintiuno de marzo fue cuando nació Moni Vidente, pero también tengo un día muy especial que es el trece de mayo, cuando le cae el rayo a Moni Vidente y nace el espíritu. Total. El veintiuno de marzo es cuando nace la carne y el trece el espíritu, pero sí creo y estoy con toda la fe del mundo que México y América Latina va a salir adelante después de esto. Así es, que así sea. Amén. Moni, vamos a empezar el día de hoy con un tema muy fuerte que nos preocupa no nada más a los habitantes de aquellos países, sino al mundo entero, y es que Rusia, perdón, y Ucrania están, híjole, nuevamente están pasando cosas entre estos dos países. ¿Será que se viene la tercera guerra mundial? Acuérdense amigos, siempre les voy a dar un consejo muy sabio, nunca empieces una pelea si sabes que la vas a perder. Y Rusia acaba de empezar una pelea por Ucrania, que definitivamente quiere regresar a esos países soviéticos a lo que era Rusia antes, y que definitivamente aquí ya no es una prevención, Brenda, que empieza la tercera guerra mundial, ya, ya, ya acaban de mandar 20 mil soldados de Estados Unidos, de la OTAN, todos están en Ucrania, están en Estambul, en varias partes de Asia. Aquí la prevención es de quién la gana y por qué están peleando. Aquí definitivamente la carta de la torre, es que quiere dominar completamente Vladimir Putin, que es el presidente de Rusia, y es el tercer anticristo. Ok. O sea, él es la reencarnación de Napoleón, que fue el primer anticristo, y este es el presidente de Rusia, es el tercer anticristo, que ya está confirmado que es un estudio muy fuerte, y definitivamente él es que está dominando todo y quiere dominar. Viene para Cuba y Venezuela. Viene para Cuba y Venezuela, Rusia, con todos los armamentos, los misiles, por eso era muy importante quitar a Cuba y a Venezuela, a Nicaragua, de esa unión con Rusia, porque lo tenemos muy cerquita. Claro. Definitivamente el que viene ganando la guerra es Rusia, va a ser una guerra muy violenta, Brenda, muy violenta. A México no nos alcanza, dime. Ay, pues es que también quiere invadir México, Rusia, porque le conviene por Estados Unidos. Aquí la situación es que están peleando el litio, el litio es con que se fabrican las pilas de todos los celulares y que se necesita mucho en todo el mundo, ya no tanto el petróleo ni el gas, el litio. Es el nuevo oro. El litio es el nuevo oro y que en Ucrania han descubierto cantidades exageradas que eso lo domina China, el litio lo domina, por eso tienes el comando completamente de todos los celulares, y ahora Rusia quiere quedarse con eso, con todo lo que es en cuestiones de gas y acrecentar completamente. Es el ego, es el poder, es el diablo mismo en persona, este el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que ahí te está diciendo que hay que tener cuidado y mesura, que esto ya no tarda en explotar. Pues esperemos que no llegue a nuestro país, que no nos afecte, pero sobre todo, ojalá, ojalá que no, en una guerra siempre se pierden vidas, ¿no? Pero esperemos que las menos posibles. Dios quiera y rezar mucho. Y que termine rápido. Para bajar todas esas energías negativas que están en el medio ambiente y que la tensión casi creció mucho, ahora con el presidente de Estados Unidos que manda todas las tropas, la OTAN, Alemania, Francia, que todo el mundo quiere involucrarse, pero ahí ya les dije, nunca empieces una guerra como Alfredo Adame, nunca empieces una guerra y un pleito si no lo vas a ganar, si lo vas a perder, mejor mantente al margen. Así es. Y Rusia lo empezó porque sabe que lo va a ganar en todas las formas y en todas las dimensiones. Que de preferencia mejor no se inicie en guerras, ¿no? De preferencia. Yo creo que esto ya es para levantar la economía, ya saben que el virus se va, que fue un antesal al virus para la tercera guerra mundial, que ya empieza en estos días, ya les dije, señores, hay que salvar el planeta, la humanidad, y tener todavía la conciencia porque Rusia va a invadir Cuba y Venezuela, que terrible tenerlos tan cerca. Ay, sí, no, y terrible la situación por lo que es realmente, o sea, es un tema de poder, de dinero. Qué fe, exacto. Del diablo mismo, que es el anticristo, ya les dije, el anticristo viene siendo el tercer anticristo Vladimir Putin. ¿Por qué me dijeron la gente? Porque el diablo tiene tres hijos y Dios no mastuvo a Jesús. Porque Dios le da el permiso a Luzbel, al diablo, a Satanás, a tener la trinidad completa, que es el número perfecto, el número tres, que es Dios Padre, este, Jesús y el Espíritu Santo. Y a él le da el permiso de tener tres hijos, por eso son tres anticristos. Anticristo significa no creer en Cristo. Y es el adversario completo en total. Es que estamos viviendo el apocalipsis. Ay, Dios mío, pues. Su fuerte, recen mucho, crean mucho en Dios y en la Virgen María, bajen las energías negativas y prepararnos con esta situación de la guerra que ya está arriba de nosotros. Ay, Dios, pues veamos qué sucede las próximas semanas, días y horas con esta situación, ¿no, Moni? Sí. Pero cambiamos el tema a algo un poquito más chismosón. Sí. Y no tan, no tan preocupante, ¿no? Que al final del día sí es preocupante porque, pues, es una jovencita que, pues, a todos nos está causando un poquito de ruido lo que pasa con ella, alrededor de ella y su familia, que nos ha dado mucho de qué hablar desde hace muchos años, ya dos, tres años aproximadamente, que es Frida Sofía. Hace unos días, ustedes recordarán allá en casita, que fue arrestada en Miami por alteraciones del orden público, pero ella dijo que lo más triste de todo esto fue salir de prisión y no ver a nadie de su familia, Moni. Pues es que te buscas, te buscas lo que tienes. Allí Frida Sofía definitivamente tuvo un atercado en Estados Unidos. En Estados Unidos no te van a permitir nada. Allá sí hiciste la ley y la tienes que respetar. Si tú te pasas un semáforo, vas a prisión. Si te pasas la calle en medio de la en medio de la calle, vas, completamente es multa. Allá deben de entender que Estados Unidos te aprende, te educa. Así es. Te educa, te enseña las leyes y te enseña a completamente respetarlas. Y Frida Sofía le sale la carta del horcado, que tiene que tener cuidado por tantas energías negativas. Ya sufrió lo de la pérdida de su media hermana. Sí. Hace varios meses, por culpa de una enfermedad que eso la pudo mucho y sentimentalmente y que definitivamente ella lo dijo, está sola en Miami, allá en Florida, y que nadie le pudo ayudar porque la mamá estaba acá. Es que Alejandra Guzmán aprende, es muy buena hija, Alejandra Guzmán, pero es muy mala madre. Ha sido muy mala madre con Frida Sofía, la ha soltado mucho, pero sí es muy buena hija, porque con Silvia Pinal y Enrique Guzmán siempre está al pendiente de ellos, pero de Frida Sofía no, porque Frida también tiene su canante, se parece mucho a su papá, a los Montezuma, que antes tenían un antro aquí en México muy famoso, y que ella es muy rebelde, que le sale la carta del horcado por tantas energías negativas que se tiene que cuidar. Esto es un aviso, cuida Sofía, es un aviso que te manda lo espiritual y Dios. Cuídate porque si no vas a tener problemas más fuertes en cuestiones de cárcel o en cuestiones de alguna tragedia que te pueda envolver. Por eso trata de quitarte de lugares de eso, si estás tomando, si estás en compañía de alguien más, pues no provocar esa situación, porque dicen que estaba tomando. Es lo que dicen, pero ya se había alejado de los escándalos, tenía unos meses ya muy tranquila Frida Sofía, que no se, no, no da la declaración. Por la muerte de su media hermana. Ahora también el padre de Frida Sofía asegura que toda esta situación es porque se encuentra todavía muy mal, precisamente, por la pérdida de su media hermana. Y se le comprende, se comprende que Frida ya sola, pues, tiene que lidiar con muchas cosas, el sufrimiento, y te es válido tomarse una copita o lo que tú quieras hacer, pero controlarte e ir con gente que te cuide, ¿verdad? Porque iba Frida sola, se tardó un buen tiempo para poder salir, y ahí, pues, ella se tiene que acatar a las leyes, punto y aparte, y bajarle a la soberbia. Si es que yo soy hija de eso, soy Frida Sofía, puede ser quien seas, pero en Estados Unidos las leyes se respetan en cualquier país. Es que no es como aquí en México, que das un un quinientón y ahí ya quedan las cosas. No, no, y aparte que porque eres famoso te la pasan, aquí en México sí, en América Latina, en Estados Unidos no, pues ahí no querían arrestar a Justin Bieber por todo lo que estaba haciendo en su momento y siendo Justin Bieber en su momento. Sí. Y por eso Frida Sofía, cuídate, son avisos que les, acuérdense amigos, que cuando te pasan cosas, que te pasa este, te pesca el tránsito, la policía, es que son cosas que Dios te está poniendo avisos porque te viene una tragedia peor, hay que detenerlo, hay que estar más tranquilo, rezar más, quitarse completamente de esas situaciones violentas y cuidarse y que Frida Sofía sigue muy peleada con su mamá. No se ve reconciliación este año. No se ve reconciliación todavía, su mamá dicen que no le alcanzó a mandar el dinero y Alejandra no ha querido decir nada de declaraciones, qué triste, ¿verdad? Y eso que va a cumplir años Alejandra. Sí, ya está unos días de. Desde el día quince, quince de febrero, esta. Acuario. Acuariana total, por eso es así, muy rencorosa la Alejandra, los acuarianos son muy rencorosos. Y Frida Sofía es un poco más relajada, lo que tiene que hacer Frida meterse a este a la cantada, otra vez a estudiar, a ser un poco más artística, que ocupe su tiempo. A olvidarse de toda la situación. Sí. Que la. Porque ha tenido muchos escándalos. Muchos. Que la grabó un señor que. No es la primera vez que estuvo justamente en la cárcel. En la polémica total. Y que debe cuidarse que ella es residente americana. Sí. Que ella estuvo estudiando allá y ya residente, quiere ser ciudadana y venta. Pero pues todas las bendiciones, Frida, trata de cuidarte más y respetar las leyes, en todos lados y en todas partes. Así es, pues ojalá que su vida pronto vuelva a tomar un rumbo y que le dé un valor real, que le que le agarre, ¿no? Que diga ahora sí vamos a echarle ganas. Pero bueno, vámonos a otra predicción, Moni, porque últimamente han estado apareciendo en el cielo mensajes de la Virgen, de Dios. Será que se estarán manifestando para decirnos algo, Moni, ¿qué ves? Aquí van a ver un video, amigos, van a ver un video como una, la paloma blanca es el Espíritu Santo, o sea, Dios, cuando se encuentra este Juan Bautista y Jesús en el río en el río gente que los ve, y Juan Bautista, ahí viene el Mesías, el Cordero, el Hijo de Dios. Es cuando ya ve padre, ya ve, ya ve significa el que soy, yo soy el fuerte, yo soy el único, por eso ya ve, significa Dios Padre. Ve que Juan Bautista ya define completamente a Jesús como el Hijo del Mesías. Y manda al Espíritu Santo en forma de paloma, que tiene la comunión completamente a las palomas, por eso cuando se parecen las marianas, cuando se parece María, las palomas empiezan a volar, y limpian todas las energías negativas, y se aparece la Virgen María, que definitivamente va a ser una señal. Se acaba de aparecer el Espíritu Santo, parece que fue allá en Rusia, en Ucrania, en una misa ortodoncia, y ahí se ve la paloma, como llega hasta el estrado, y se sube arriba de Jesús, se pone aquí. Y también una señal del que el sol da la forma de la cruz, parece que en Siberia, y dices tú, ¿qué señales tan hermosas? ¿Qué señales que nos están diciendo cuídense, aquí estamos, Dios, la Virgen María, Jesús, lo espiritual está presente, no huya de Dios, de todo eso, que aquí estamos. Pero cuando se presentan esas señales, es que por eso se presentó. Hay que hacerle caso. Por eso se presentó la Virgen de Fátima, en 1917, con la Primera Guerra, y anuncia la Segunda. Así que estas señales divinas están anunciando la Tercera Guerra Mundial. Lo que platicamos. Lo que platicamos ahorita, estas señales divinas están anunciando la Tercera Guerra Mundial, cosas violentas, la humanidad triste, por eso no se despeguen de lo espiritual, recen un poco más y crean en Dios, y en el Espíritu Santo, que bajará sobre todos ustedes, en todos los sentidos. Crean en ellos, viene una manifestación todavía de la Virgen María, próximamente, yo creo que ahora, en el día de Lourdes, que es el once de febrero, qué bonito, la Virgen de Lourdes, o la Virgen de Fátima, el trece de mayo. Ok. Que van a hacer misiones totalmente, y decir, calma señores, calma la humanidad, crean en lo espiritual, que vienen cosas muy fuertes, que se avecinan por culpa de estas situaciones. Pues, hay que tener fe, Moni, hay que rezar mucho, como bien siempre nos dices, y pues esperar este tipo de manifestaciones divinas. Déjame platicarte, es que Jesús, Juan Bautista y Jesús eran gemelos idénticos, esta historia es aparte, son de evangelios que no han salido a la luz, pero yo me he dedicado a leer y estudiar porque me encanta toda la vida religiosa, es que el misterio de Dios es profundo, y es muy verdadero de la humanidad. Y eran gemelos idénticos, por eso cuando veían a Juan Bautista en Belén o en Nazaret, vimos a Jesús, y cuando veían a Jesús en tal parte, en el río Jordán, vimos a Juan Bautista, porque eran idénticos, cuando se juntan en el río Jordán, los dos se quedan espantados, porque eran completamente iguales. Y Dios todavía no sabía quién iba a ser el Mesías, pero como Juan Bautista era el profeta, vía el futuro, todo el mundo pensaba que Juan Bautista iba a ser el Mesías, y no, el Mesías era Jesús. María cuando los tiene María, los tuvo a los trece años, amigos, a estos niños, porque regla la primera vez, y en la segunda regla ya estaba embarazada de ellos, y es inmaculada porque cuando nacen, sigue siendo virgen, y cuando nace, este, cuando se junta Jesús, baja el Espíritu Santo, y ahí empieza el labor completamente del Mesías para la humanidad, y Juan Bautista le hace segunda, ¿verdad? Totalmente, así que bonito, ¿verdad? Ay, qué bonito, y hay muchas cosas que no no sabemos nosotros de la Biblia, porque la verdad es que bien dicen que es estudiar la Biblia, porque es muy muy complicada, hay muchas cosas que no se entienden a la primera y que se tienen que releer y releer, pero muchísimas gracias por todas estas situaciones que nos cuentas, que es bonito, Moni, es bonito saber siempre y aprender algo nuevo. Y la 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 asunción de María fue el quince de agosto, la asunción de María, en premio Dios Padre, de tener a Jesús y tener y a Juan Bautista, tener todo ese sufrimiento, la eleva, viva, contó y ángeles, su casa, dicen que desapareció su casa, la eleva contó y ángeles hasta el cielo, para que no permitiera tener ese trance tan violento de la muerte. Ay, qué hermoso. Qué bonito, qué interesante. Dios en tus manos me pongo, señor, que tú eres mi libero, eres mi salvador y mi libertador total. Amén, Moni. Vámonos con otra predicción y este es del tema político, que predicción cumplida, Moni, le alertaste al presidente de México que se cuidara, que iba a su salud, iba a estar muy delicada en estos próximos días y pues así fue, el fin de semana el presidente, nuestro presidente, ingresó al hospital y le practicaron un cateterismo. ¿Qué ves? ¿Cómo ves la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador? Salud. Estos próximos días, para él, ¿qué le dices? Saludos al presidente López Obrador, que definitivamente se mejora, ahí se dan cuenta, que me mortificó mucho eso de que ya hizo su testamento. Sí. Eso ya dijo, ya hizo mi testamento político y mi testamento para dejarle a los muchachos todo lo que tiene, pues no hay que pensar en eso. Sí. Hay que pensar, hay que tener provisto todos. Yo tengo mi testamento también para no dejar problemas, voy a dejar bendiciones, no problemas, por eso son los testamentos. Pero Andrés Manuel, el presidente, deja el testamento y pone a pensar a muchas personas de que sigue enfermito del corazón. Ya les había comentado que él tiene una arritmia cardíaca. Aparte, tenía problemas en cuestiones del corazón, por eso le hacen el cateterismo después del COVID. El COVID, quieras o no, como que ya te viene dejando secuelas, que ya les había dicho, señor presidente, cuídese, va a ser un año algo frágil en cuestiones de enfermedad, sus meses más complicados va a ser mayo, septiembre y octubre, que ahí se tiene que cuidar más que nunca a este no comer tantas garnachas. Ay, qué ricas son. Y tantos sopes, pero pues hay que cuidar el corazón. Sí, hay que cuidar. Hay que cuidar el corazón, caminar más, delegar un poco de responsabilidades a la gente que lo este acompaña, porque es que él quiere ser todo. Qué bueno, qué bueno que tenemos un presidente que se levanta a las cinco de la mañana y a las siete ya tiene su horario. Y ahí se dan cuenta que él está para el pueblo, del pueblo para el pueblo. Bendiciones al señor López Obrador, cuídese mucho, van a seguir los problemitas en cuestiones cardíacos, de la presión alta, de la arritmia cardíaca, hay que cuidarse. Si ya te dijo el doctor, cuídese, hay que cuidarse, menos que este, menos sal, menos todo, y hacer ejercicio, que mucha gente lo quiere, totalmente. Sí, es muy querido. Y lo queremos ver bien. Exacto. Cuídese, porque habemos muchos mexicanos que dependemos de usted. Sí, sí, hay que cuidarse, no hacer caso omiso a todas las recomendaciones y que todas las bendiciones le mandamos, y fue lamentablemente presión cumplida, espero que ya no sean presiones cumplidas. Sí, no. A este señor presidente, y que pues agarre fuerza. Así es, a cuidarse, a cuidarse, que México lo necesita. Claro. Pero otros que también andan muy sanos, esos sí andan sanitos y muy polémicos, son Karol G, Anuel, y la nueva novia de Anuel, que ahorita no recuerdo el nombre, pero anda un trío amoroso, que qué bárbaro, cómo nos han dado de qué hablar estos últimos días, que si sí, que si no, que si ¿Qué tendrá Anuel? ¿Te vuelve loca las mujeres? No sé, se tatúa la espalda. Todo. Anuel, todas las bendiciones, pero qué fuerte. ¿Qué ves con este triángulo amoroso, Moni? ¿Regresa Karol G con Anuel? ¿Ya no? ¿Qué pasará? Es que aquí el chisme ya se hizo de comunidad, ya todo el chisme, todo el mundo lo sabemos, que la nueva novia de Anuel le manda indirectas por medio del Instagram a Karol G, y se ve que Anuel se deja querer, Anuel se deja querer, pero les tengo una, ya está embarazada, ya está embarazada la novia de Anuel, Anuel donde pone la, pone la bala y pone todo lo demás. Y pues, sí. Yailin, se llama Yailin. Yailin, esta niña, la novia de Anuel, ya está embarazada, esta no perdió el tiempo, y dijo, de aquí soy. De aquí soy, va a ser niño, porque ella tiene un niño Anuel, con su antigua novia, y que Karol G, que debemos ser conscientes, Anuel cuando se junta Anuel y Karol G, es cuando se hace famosísima Karol G. Definitivamente tuvieron mucha, muy buena química ellos dos cuando estuvieron juntos, que fueron más de dos años, pero yo creo que Karol G no supo manejar la situación de Anuel. Anuel es una persona que le gustan mucho los vicios, y que ella lo quería componer, y Anuel no se va a componer, a mí, o sea, está muy jovencito, tiene 28, 29 años, tiene todo el dinero del mundo, y tiene toda la fuerza, y ahorita lo que, lo último que quiere es una segunda mamá. Él quiere tener una pareja con quien estar ahí de arrumbacos, y definitivamente esa relación se va a alejar más Karol G y de Anuel. Las mujeres no tenemos esa responsabilidad de querer cambiar o de cuidar a alguien. Es que Karol G quería cambiar porque es mayor que Anuel, Karol G tiene 34 años. Están más centrada, más. Es que la mujer, este, maduramos más rápido, pero Anuel no, por eso traten de decirle la corriente a la pareja, pero no lo traten de cambiar, tampoco. Una es una pareja, no su mamá ni su papá. Pero aquí esta relación ya se cortó de Anuel y Karol G, y la chava está, pues la novia, pues, más lista, ya se embarazó, y con permiso. Ahora veamos si ese romance funciona, porque una cosa es que está embarazada y que se haga responsable del hijo, pero. No es tanto como Kenny West, Kenny West que acaba de estrenar novia también, que me dijeron, ay, Moni, la novia de Kenny West se parece a ti. A ver. Eres tú, Moni. Voy para allá, por los millones que dicen que está por el interés, pues, punto y aparte. Pero Kenny West, pues, ni es tan grande, tiene 42 años, dicen que vive muy lejos y que es buen amante. Y aparte tiene dinero. Pues mira. Pues es que pueden decir misa a la otra vez, dijeron, ay, Moni, ese muchacho anda contigo porque, este, te ve el interés. No, lo único que me sacan a mí es el amor entero, o el amorcito. Te iba a decir una cosa, pero eso luego te lo digo mejor en privado, que es lo que te sacan. Pero bueno, vámonos con otra predicción, Moni, y es que las temperaturas no nos dan tregua. Aquí en la Ciudad de México están muy bajas, hace mucho frío, pero en otras partes del mundo las temperaturas han estado congelantes. Congelantes. Exacto. Esa es la palabra. En Grecia, Atenas, que se cubrió completamente de blanco. De blanco. Ahí te das cuenta, en Estados Unidos, casi 30 grados bajo cero. En muchos países, los animales congelados. Ahí te das cuenta que la situación en cuestiones de tormentas invernales, todavía no pasa, amigos. O sea, todavía va a seguir el frío todo el mes de febrero. O sea, hasta marzo se ve que se pueda deslumbrar un poco el sol, pero va a ser un año de sol. Sol. Por eso la carta del sol, pocas lluvias, hay que cuidar el hico vital, que es el agua, pocas lluvias, este, mucho sol, mucha, muy fuerte. Dicen que la Ciudad de México ya subió tres o cuatro grados su temperatura que tenía hace cincuenta años. Así que hay que cuidar el ambiente totalmente, pero van a seguir las tormentas. Viene la peor ahora en febrero. La peor tormenta va a ser en febrero otra vez. Todavía no acabamos de esto. Como el año pasado, que esa va a ser desde el Ártico total y que va, donde vaya pasando, va congelando la gente. Así que Estados Unidos, Canadá, todo el norte de Europa, el norte del país de México, Monterrey, Guadalajara, perdón, Chihuahua, Sonora, todos esos lugares. Cuídense mucho porque hay una de la peor nevada. La peor nevada en cuestiones de tiempo. Van a seguir los volcanes haciendo erupción, los sismos, van a seguir aquí en la Ciudad de México, cerca, en Oaxaca, en todas esas partes. Hay que cuidarnos. Perfecto, pues a cubrirnos bien, a sacar la cobija del tigre, señor, señora, allá en casita. De verdad, cuídese y porque también las bajas temperaturas atraen muchas enfermedades virales. Sí, en cara de espera. Entonces, hay que cuidarnos de todo a todo para poder estar aquí viéndonos, bueno, cámara a cara. Sí. Cara a cámara. Y saludables y con toda la fe y con todo el ánimo para seguir adelante. Y acuérdense que el clima, pues es el clima, no lo puedes evitar y el ser humano no ha sabido controlarlo y no creo que lo va a poder controlar pronto. Nada más Dios domina completamente eso. Así que lo único que queda es apechugar y taparnos bien. Claro. Vámonos con otra predicción, Moni. Bueno, no es tanta predicción, pero yo quiero que me cuentes un poquito más sobre, ya estamos a nada de empezar un nuevo año chino. Ay, sí, el primero. Este año es el año del tigre de agua. Cuéntanos, explícanos. Que definitivamente la carta, el primero de febrero empieza el año, el año del horóscopo chino que termina hasta el próximo año, pero ahora el primero de febrero empieza el tigre de agua, que definitivamente es uno de los horóscopos más fuertes que tiene el horóscopo chino, que viene siendo en cuestiones de la carta de la estrella, que es la cabra, que viene siendo la cabra, capricornio, viene siendo el carnero, aries, el gemelo, géminis y libra. Esos cuatro signos se parecen mucho al horóscopo chino del tigre de agua, que esa es la energía positiva que va a traer esos cuatro signos en todo el año, que van a traer más abundancia, prosperidad, cambio de trabajos positivos y un amor verdadero cerca de ellos. Pero en las predicciones del tigre de agua, que es el horóscopo chino, viene la carta de la muerte, la carta trece, que es el cambio radical en todas las formas y en todos los pensamientos, que va a ser un año completamente muy fuerte en todas las dimensiones, guerras, este, hambre, cambios de régimen, es que la geopolítica se va a estar moviendo, la geopolítica es cambio de países, cambio de mandatos y cambio de gobernantes, de régimen, entonces si era socialista, ahora es capitalista y así se va a mover todo este año, que el tigre de agua es eso, es fuerte, pero también se va a mover mucho el dinero, se va a mover mucho la economía, la abundancia, negocios nuevos, prósperos, Asia domina completamente el mundo, otra vez China, Japón, este, Corea del Norte, Corea del Sur, perdón, Corea del Norte no tiene con qué caerse muertos, pero pues ahí te das cuenta que Asia se va a mover, India en todas las formas que los hindus ahorita están compitiendo con todo mundo y Rusia, pero va a ser un año muy bueno en cuestiones de economía, más abundancia, mucho negocio y mucho trabajo, pero también la carta de la muerte, se tienen que cuidar mucho de la violencia, de las guerras, de los enojos, de los pleitos, no enojarse, ya les dije, tú nunca empieces una pelea si sabes que la vas a perder, si la sabes que la vas a ganar, empiézala, si no, no, no te metas, y es más, la violencia genera violencia, es mejor no meterse en eso, pero va a ser un año muy bueno en cuestiones de economía y de negocios, pero muy malo en cuestiones de violencia. Híjole, Moni, pues, es triste escuchar que va a ser un año tan violento, pero al mismo tiempo te da la tranquilidad de saber que vas a tener tu dinerito tranquilo, que no le vas a estar sufriendo por ese lado, pero pues bueno, en esta vida no todo es color de rosa. No, y aparte del horóscopo chino del tigre de agua, nos dice que en el mes de febrero, también la carta de la muerte, se va a ir el que no se alcanzó a ir, o sea, que el virus que no mató a mucha gente, y el que no se alcanzó a morir, se van a ir de los famosos, o gente poderosa en cuestiones de gobierno, así que va a ser un mes crítico el mes de febrero en cuestiones de espentáculos para la gente en cuestiones de que tengan el COVID o tengan ese virus, por eso se sigan, tengan, se sigan cuidando en todas las formas y en todas las medidas. Así es, a los que les toca la tercera dosis, o de refuerzo, como se le esté llamando, de verdad, póngansela, más vale prevenir. Sí, totalmente, si yo ya me puse mi tercera dosis, que ni me duele, dije el papi, ni me duele, ni me hace fe, entonces, ¿será agua, gorda? Ay, no, cállate, no, 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 Dios, 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 me bendigo, me protejo, me protejo, me protejo. Así es, oye, Moni, quien seguramente ya tiene su tercera dosis, es la bella, la guapísima, Esther Exposito, que está aquí en México tomando micheladas, ¿por qué no? A lo mejor ahí se la van a encontrar y se toman una con ella. ¿Será que viene a, bueno, viene a México con un nuevo proyecto, pero será hermosa, talentosa. Aparte de guapa, es española, totalmente, maja, es española Esther Exposito, que ya no anda con el Alejandro. Es lo que te iba a preguntar, ¿será que en su visita a México? Pues se vino con el novio. Que es, por cierto, es de Perú, creo, el nuevo novio, ¿no? Sí, es peruano. Exacto, también. Es peruano que estuvo en la serie, en la otra serie, que es de esta, que estuvo Dana Paola, también, que Dana Paola andaba en la marquesa la semana pasada. Sí. Los saludos a Dana Paola, trae unos botines, a ver, somos del mismo pie, Dana, mándame los botines. Dana Paola, que también estuvo en la misma serie, que estaba el niño, Esther Exposito, y todos ellos se conocen. Vienen a hacer una serie a México, que es una serie en combinación con Estados Unidos, México, y Argentina. Ok. Y que viene siendo la protagonista, y que ahí te das cuenta que va a deslumbrar totalmente. Todo el mundo la está esperando. Es que son gente que nace con completamente con la carta del mago. Todo lo que pidan, se les va a dar. Tiene mucha luz, definitivamente brilla demasiado, no creo que deja este niño, porque este niño se ve que está, ¿cómo se llama el novio nuevo? Nico. 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 Es actor, Nico Furtado, es actor peduano. Y cantante también, parece. Es Nico Furtado. Pero actor de cine. Y ahí se ve que te hacen muy buena mancuerna, se llevan muy bien, y que traen mucho talento. Pues mira, ya. Qué pena por Alejandro, ¿verdad? Es lo que te iba a decir, Alejandro se ve que quedó bastante dolido, porque a diferencia de sus otras relaciones, Alejandro no ha tenido una nueva novia. No, pues es que. Lo marcó, lo marcó. Es esposito, Esther Esposito, es muy guapa. Claro. Y aparte muy simpática, es española, quiere mucho a los mexicanos, a los latinos, viene para acá, viene brillando más que nunca, yo creo que le viene quitando el terreno a Belinda y a muchas. Y a muchas. A muchas. Y la que soporte, señores, ¿eh? Pero Moni, de verdad, es un agasajo siempre tenerte aquí con nosotros cada semana, pero antes de irnos, cuéntame dónde te puedo escuchar. Los horóscopos. Ay, en Spotify, mis horóscopos del mes de febrero, ya empiezan ahora esta semanita, ahora el día lunes, treinta y uno, ya empieza el mes de febrero, el martes, ahí ya les puse mis horóscopos de todo el mes, ahí para que sigan mis consejos, mis rituales, todo lo que tienen que hacer, y más que todo, este es un número de la suerte para que se saquen un dinerito. Así es. Y recuerden, solamente Moni Vidente está aquí con nosotros en el Heraldo de México, nadie más. No crean otros horóscopos, porque estos son los únicos inigualables de Moni Vidente. Y se les quiere mucho, Dios me los bendiga, rezo por ustedes, ya mero se acaba este virus, ya el veintiuno de marzo, ya dejo Moni Vidente, ya estoy emocionada, porque ya vamos a poder salir, movernos, hacer giras, Estados Unidos, allá de Estados Unidos, ya toda América Latina, y me voy a ir con también con este esposito para hacer giras. Claro. Sí, totalmente. Claro, claro, pero gira fácil. Sí, gira, gira. Dios me los bendiga, gracias, denle like, compartan, digan que Moni Vidente está en el Heraldo junto con Brenda, y que es una felicidad total estar con ustedes. E igualmente, Moni, y recuerden a todos ustedes, allá en casita, todos los miércoles en punto de las once de la mañana, estamos totalmente en vivo con ustedes para que Moni les dé sus predicciones y les conteste todo lo que quieran saber sobre su futuro en punto de las once de la mañana a través del canal oficial del Heraldo de México de YouTube. Así que nos vemos, tenemos una cita ahí con ustedes. Nos vemos, amigos. Chau.